Aplausos Puedo en este momento como ser humano y como personaje público de sensibilizar a ustedes que ven este, apoyar esta campaña que es muy importante porque se habla siempre de hombre y bueno, la mujer siempre está muy activa, que sean indiana, que sea americana, que sea latina, que sea española, que sea dominicana, pero siempre están muy pendientes porque tienen una sensibilidad increíble. Yo en República Dominicana. ¿Y a qué edad vienes en Italia? Vine en Italia a los 10 años. ¿Y a qué estudiaste? ¿Siste en la media? Sí, por eso es que Salito habla un poquito español, un poquito italiano, un poquito mix. ¿En qué año te eligieron Miss Italia? En 1996. ¿Y el hecho de que después hayan hecho Miss Italia, Miss Lindo? Bueno, yo creo que Miss Italia fue una cosa muy, digamos, muy inventada, pero sobre todo creo que fue un modo para hablar y discutir de la integración de algunos pueblos. ¿Las italianas un poco miedo de las latinas? Primero, primero, primero sí, primero. Ahora creo que algunas cosas han cambiado. Yo, bueno, mi amor, mi corazón está a mitad, sinceramente, porque es verdad, mi corazón está a mitad. Mis raíces son muy fuertes, pero todo lo que tengo que estoy dando aquí y lo que estoy viviendo aquí en Italia son muy fuertes también. Las dos cosas tienen mucho amor. Gracias. 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 Gracias.